Yo, Paula, juro ser fiel a Macamad y no adelantarnos nunca. Y así, hacer y colaborar a que seamos un solo corazón, una sola mente y un único pensamiento. Me llamo Marta Anglaa, tengo 15 años. Me pregunto si yo tengo personalidad. Eso que tiene que estar aburrida y pensar. Me aburro. Y estoy muy estresada. Mi madre me pregunta que si me había liado con algún chico y eso. Estamos locos aquí. Hemos visto una peli porno. Mañana os lo cuento. Mejor os lo cuento ahora. La humanidad folla desde hace millones de años. ¿Cómo no vas a saber hacerlo? Es que es instintivo. Al final seremos todas las de la clase. Seguro que te dirá bien.